Haku no es el típico pendejo adolescente Él sabe muchísimo del diablo corazón A veces si quiere mueve cosas con su mente Él vive muy lejos en un mundo de ilusión Él vive montaña de dos metros A veces se transforma en un dragón Él rescatará su amor Él rescatará su amor Antes de que salga el sol Shihiro es tan linda que enamora a los fantasmas No face hoy la tiene acorralada en un avión Ella lo entiende porque él nunca tuvo a nadie Que lo abrazara y le entregara su amor Shihiro ve a Haku en cuatro dimensiones Y le avisa que el peligro es real No face, kill through, she is man, he said, have no rules Hakuma de las montañas y no face se cae al mar Los chicos se fueron por la ruta caminando Shihiro estaba embarazada de alguno de los dos A veces se extrañan un face, killer, fantasma Nos no cambia por nada Shihiro, ojos de dragón Oh qué amor, dulce amor Allí en Japón Se abren los cerezos blancos Y le damos Y le damos